A veces nos estancamos en la misma idea, a veces nos casamos mucho con solamente ir bajo la misma lógica de lo que nosotros estamos creyendo y no nos arriesgamos a volver a intentar alguna otra circunstancia y bueno, nos duele más porque prácticamente es nuestro patrimonio y el futuro de la familia y demás. Entonces, a veces hay que volverle a empezar de cero, hay veces que volver a arrancar en otras circunstancias. Si no le das un giro y no te sabes reinventar, que es lo que al final a mí también me enseñó el deporte, irte reinventando en cada momento, ir tratando de arriesgarte en cada punto, pues te quedas ahí clavado. Yo no creo en que la casualidad de las circunstancias sea parte de lo que la gente tiene éxito. Quien decide realmente tomar una meta en la vida, sí tiene muchas cosas que sacrificar.